También en California lanzó una dura crítica contra el PRI. Fue en la Universidad de Stanford en donde el presidente fue el orador principal en la ceremonia de graduación de la generación 2011. La crítica al PRI se dio cuando el presidente animaba a los jóvenes graduados a defender sus ideas y principios. Les contó su historia personal cuando era un joven estudiante como ellos y les reveló cómo, cuando él tenía su edad, la edad de los jóvenes graduados. México era otro. México todavía tenía un régimen autocrático. Todos los gobernadores de estado y todos los senadores vinieron de la misma parte. Por muchas décadas, ese único partido controló todo. Lo que la media era permitida decir, lo que la escuela debería enseñar, lo que los concertos de rock eran permitidos. Todo. Cuando los estudiantes, justo como vos, protestaron, se fueron masacrados. Muchos oponentes del régimen se han desaparecido. Mientras el presidente Calderón hablaba en el estadio de la Universidad de Stanford, esta avioneta desplegó una pancarta que dice, 40 mil muertos, ¿cuántos más? La pancarta tenía el logotipo del movimiento No Más Sangre. Gracias. Gracias. Gracias.